Respecto a los alimentos, también el Ministerio de Salud ha recomendado a la población no consumir moluscos tras detectar altos niveles de toxicidad en ellos. Parálisis en los músculos del sistema respiratorio o incluso la muerte pueden ser las consecuencias del consumo de moluscos que presenten niveles de toxicidad superiores a los permitidos para el consumo humano, lo que ha sido detectado en la dársela del Puerto Quetzal. Por este motivo, el Ministerio de Salud y Asistencia Social recomendó a la población no consumir mejillones, almejas, conchas de burro, ostras, vieiras y cualquier otro tipo de molusco como método de prevención. No es la primera ocasión en que en Guatemala se detectan niveles de toxicidad altos en los moluscos. En 1987 se reportaron 187 casos de personas afectadas por su consumo. En 1989 hubo 7 casos y los más recientes fue en 2011, con 5 casos de personas que presentaron dificultades en su salud por este motivo.